El señor José Carlos Ruiz, que durante los últimos minutos ha estado despilando... Llegó acompañado por esas figuras enormes con formas de hombres y mujeres que se conocen como calenda. Y música, mucha música. El pequeño, moreno, fuerte, rudo, con ese rostro que parece de madera en el que apenas se insinúa una sonrisa. Es José Carlos Ruiz el actor que recibe el homenaje nacional en esta vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Nominado a Lariel en once ocasiones, lo ha ganado en seis, reconocido por haber encarnado a personajes tan dispares como Monseñor Romero o El Carajo, en la película El Apando, basada en un relato de José Revueltas, escrito en sus años de encierro en Lecumberri. Estar en San Diego de Ayer, sus privilegios, sus calles, sus cantas, pero sobre todo la bondad, la generosidad, la hostilidad, es muy importante. Creo que también el cine pues ha sido todo, para mí es como un camino por el que he hecho la vida, que nunca me he desviado, he hecho peatro, televisión, pero el cine es el oasis, como que yo caí, yo quiero salir de él. Pero mientras pueda hablar, pensar, caminar, hay que estar eso, usted, yo lo puedo ver. Luego de los discursos oficiales, acompañado por el actor José Meléndez, a quien agradeció su paciencia y sus consejos, José Carlos Ruiz presentó la proyección de Almacenados. Yo a mis 60, a mis 80, a mis 80 años, empecé a ir, no, a los 82, para hacer Almacenados, una película de la que saca, maravilloso, organizador. Película que estuve a punto de abandonar, porque no me daba, o así sea, a ver, a mi personaje, a mi personaje. Y este malvado es el que, que empieza, ya en los años. Yo le pedía a conocer con él, él dice, escúchame, ¿por qué no encuentro el personaje? Y un día la vida de Yaxa Laval, ya que, búscate otro, este mosquito, no me puse. Le digo, no, no, ya me pides lo que pasa, que es decir, lo tengo, pero no lo tengo. Una lluvia de fuegos artificiales culminó el homenaje.